hola buenos días qué tal soy nuri del canal escanuri y hoy os vengo a enseñar un paquetito que he recibido de maria jose su canal es fofus y más que lo recibí de sorpresa porque yo no me esperaba ya he visto algunas cositas vale y casi todo es hecho a mano he hablado con ella me ha encantado por lo que he visto y hay cosas que no he abierto me ha encantado o sea espectacular solamente el recibir algo que no te esperas de ti maria jose es impresionante decirte que te quiero mucho y que aquí estoy para lo que tenga falta vale en la cajita de información os dejaré su canal es fofus y más maria jose hace unas cosas preciosas pasaros por su canal que vais a flipar bueno vamos a ver qué me trae esta cajita me encanta me encanta cuando me lo mandan en cajitas para reciclar vale porque así no tenemos que estar comprando cajita ni nada cuando tenemos cajas para reciclar y además esta caja se puede aprovechar para el siguiente correo bueno vamos allá mirar mirar todo lo que trae la cajita vamos a ponerlo aquí hay cosas no es que si he revuelto ya vale para verlo todo mirar que mirar la presentación vale aquí pone todo vale la pena si te hace reír con su etiquetita luego todas estas cositas yo las aprovecho para los jornal y para todo vamos a quitarle esto esto por supuesto que espero que no se me rompa que esto yo lo aprovecho aquí y vamos a ir abriendo bolsitas qué ilu qué ilu qué ilu me disto cuando lo recibí porque es que es algo que no te esperas mirar mirar es una muñequita le ha puesto una flor con su campanita súper bonito la muñequita se aprovechará se pintará y se y se dejará vamos a seguir abriendo mirar qué oyes maría josé me tienes que decir dónde compras estos clips vale me lo tienes que decir porque son súper bonitos o a no ser que lo hagas tú que yo creo que esto lo haces tú si lo haces tú mirar qué original la giran las puntas con los alicates me imagino que lo habrá hecho ella porque yo nunca he visto unos clips como estos eh pero nunca pues súper original mirar unas horquillas tarjetita para aprovechar mirar qué cosa más bonita no me digáis esto está hecho con las casulas de café mirar qué bonitas para ponerlo de adornito los journal en las páginas va a quedar súper bonito mirar mirar qué cosa más bonita mirar qué cestita mirar el clip yo creo que los hace ella eh sí 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 los hace ella mirar me ha puesto un trocito de de brazo de gitana y un pastelito estos son súper chulos mirar el clip los clips les gira la punta y fijaros qué bonitos quedan qué originales pues esta cestita la voy a dejar aquí de adorno porque me encanta me encanta vamos a abrir aquí gracias por todo a mí no me tienes que dar las gracias para nada porque yo no sé por qué me las das y esto me imagino es una carta claro que me encanta todo y más si sé como sé que es hecho por ti más todavía un besote para los cuatro andrés ocupa aquí ya y sobre todo para ti cariño vaya jose que te quiero mucho maría jose que quieres que te diga que me encanta me encanta me encanta a ver qué hay aquí una florecita que está yo todo 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 lo aprovecho y hoy mirar qué cosa más bonita con lo que me gusta la vida curserita esto lo ha hecho ella mirar qué bonita mirar qué bonita esta es es súper bonita mis tijeras para quitarle esto qué guay qué alegría de verdad y esta también mira qué bonita he hecho a mano mirar esta qué bonita es también es súper súper bonita es súper súper bonita uy esta a mi suegra le encanta porque es su color mirar qué chulas ves aquí pone hecho a mano que esto también lo guardaremos mirar dice más o menos espero que te guste fufus y más y scrap más o menos espero que te guste pues claro que me gusta claro que me gusta y me ha enviado también unos pendientes hechos por ella también que yo me los pongo súper grandes porque tengo el pelo bueno ahora no lo tengo muy largo pero sí que ya lo voy teniendo largo y al tenerlo realizado y tener tantísima cantidad de pelo los pendientes me los tengo que poner grandes para que se vea que llevo pendientes si no aparecen dos mojoncillos ahí y no se ven nada entonces pues siempre me los pongo y ahora y las chicas cuando me han estado enviando cosas me han estado enviando me los han estado enviando a pares porque me voy haciendo los pendientes y mira ella ya me ha mandado la pulserita con sus pendientes que me encantan eh o sea que estos me los voy a poner vamos a ir dejándolo aquí y quitando las bolsitas el hecho a mano que todo esto luego se aprovecha a ver este que lleva estaba cogido con un alfiler alfiler que se aprovecha que estos mirar son de esas de la cabecita de perla tenía por aquí el alfiletero ahí le pongo y me han mandado unas maderitas que ahí estoy viendo una muñequita más mona esto lógicamente lo guardamos para los journals mirar mirar esa muñequita ay que bien que guay el árbol de la vida mirar que maderitas mirar esa nena que cosa más bonita yo creo que la ha pintado ella si si la ha pintado ella pues me encanta María José te ha quedado monísima veis lo que podemos hacer con las maderitas las podemos pintar y quedan espectaculares vamos a dejarlas aquí a ver otro paquetito tu primera quiero ser tu primera sonrisa del día hay todo esto claro pero todo esto yo me lo guardo a ver que hay por aquí en tiempos difíciles mantener la sonrisa es un acto revolucionario di que si guapa no sabía que ponerte y me puse feliz mirar que sellos que te quiero mucho María José que muchas gracias que esto me lo voy a aplicar pero también quiero que te lo apliques tú vale y por supuesto Daikash con sus respectivos adornitos que me encantan las cosas hechas a mano me ha mandado aquí unos corazoncitos mirar que cosa más bonita su tarjetita y su colgajito para mis álbumes mirar que bonito es los álbumes o journal porque soy más de journal mirar que cosa más bonita me encanta bueno 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 es que esto ya lo he visto como veréis lo tengo en sello lógicamente que me encantan para mi colección mirar que presentación que me ha puesto otra pulserita mirar en un envase de las de las magdalenas de los la pulserita fijaros que original ¿de qué? de gorjus ¡ay! ¡qué guay! de verdad qué cosa más bonita qué cosa más bonita me encanta me encanta y yo que no soy de ponerme tanta pulsera aquí está la pulserita ¿veis? de mi gorjus tengo un colgante que me hizo Eva también de las gorjus mirar qué cosa más bonita esto lo ha hecho ella mirar a ver lo vamos a abrir es que todo esto sí que lo he visto porque claro que está en papel transparente y esto sí que lo he visto mirar con el con un palito de lado mirar mirar lo que se le puede hacer es muy muy bonito ojo como me gusta mirar otro ay este este sí que le voy a poner aquí aquí en la habitación porque este me ha encantado que no lo he abierto porque quería abrirlo claro que lo he visto pero quería abrirlo el paquetito con vosotros para que lo vierais mirar 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 qué casita de pájaros no me digáis que no es bonita está pintada por detrás en rosita con los palitos de lado mirar qué cosa más bonita os lo pongo aquí en la habitación o lo pongo de portada me lo tengo que pensar porque para una portada quedaría espectacular porque queda súper bonito es que no necesitaría más la portada súper bonito María José me ha mandado un paquetito de de chapitas de unicornios que me chiflan para mi chaqueta vaquera para mis bolsos y esas cositas tengo una mochila que está llena de chapitas un día os la enseñaré y y no me la pongo por lo que pesa porque pesan más la mochila vacía que llena me encantan me encantan me encantan las chapitas a ver aquí viene un paquetito cerrado envuelto son wasis oh qué bonitos me ha mandado cuatro wasis tape mirad qué bonitos son caramelos manchitas como en rosita como de leopardo botoncitos corazones ah no son lacitos y diamantes qué bonitos son me encanta mira mirad me ha mandado un marquito para hacerlo lo haré y aquí pondré una fotografía a ver yo tengo tres amores en mi vida vale andrés pero mis dos grandes amores son quilla y okupa pues aquí pondré una foto de quilla y okupa lo siento cariño ya lo entiendo aquí pondré a mi quilla y okupa que son los dos amores de mi vida más grande los que siempre están conmigo los que me dan calorcito y los que vamos ay madre esto me está dejando en muy mal lugar no cariño yo te quedo mucho y tú lo sabes pero sabes tú que quilla y okupa son quilla y okupa está ahí grumiendo una plumita ahí está hablando en bobaja con cariño alter alteralo a tu gusto será una maravilla a ver qué es esto esto es lo que no he visto cariño tú sabes que te quiero mucho ya además a ver ahora y siempre pero os voy a decir una cosa que eso de contigo pan y cebolla como que ay qué es un álbum qué bonito es para hacerlo un álbum en madera portada y contraportada qué bonito me encanta mis mediero lo voy a hacer mis mediero a guarrear que me encanta guarrear mirad súper bonito me encanta María José esta me ha chiflado que lo sepas a ver y aquí es una maravilla la flor fijaros cómo se entretiene hacer las flores a ver aquí hay un mirad una piruleta de verdad cómo nos pueden gustar todas estas cosas mira de estas mira de las de cumple cómo nos pueden gustar estas cosas os voy a decir una cosa quitáis este palito y lo ponéis una parte pegada en una hoja y otra parte pegada en otra de un álbum y al abrir las hojas se abre la piruleta queda súper bonito me encanta esto lo ha hecho ella fijo y esto tampoco sé lo que es bolitas de poliespan que son para guardar a ver que esto va a mi cajita para tal cual mira esa bolita poliespan esto lo vamos a dejar aquí a ver que es esto es que a ver hay papeles que si me gusta romperlos y hay otros pues que me gusta aprovecharlos y este es uno de ellos ay que bonitos mira ay mi ay 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 mirad 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 estos gatitos como me gustan mis gatitos ay estas pegatinas como me gustan ay mirad que bonitas y unos lacitos mirad que cosa más bonita que me encanta todo me encanta todo que te agradezco mucho este regalo sorpresa que no me lo esperaba vamos que yo no me los espero aquí recibo y no me los espero que esto va a ir no sé si lo voy a poner aquí en en la puerta donde donde voy poniendo todas las cositas que me van mandando que son hechas a mano o esto lo haré lo pondré en un álbum en de portada de un álbum que yo creo que al final va a ir a la portada de un álbum porque es precioso me encanta me chifla esta cestita sí que la voy a colgar aquí con las cositas que me han ido trayendo pues voy dejando las pinzitas que me van regalando las tengo aquí colgadas en el aro de luz y esto también lo voy a poner de hecho tengo hasta una calavera que me regaló gema de cabuy la tengo puesta aquí que se vea que estas horquillitas las voy a utilizar en los yurnas porque me encantan esto es una pasada no veas lo bonito que quedan los guasiteis me chiflan y este ladito y este ladito es que me gusta todo me gusta todo pero mi gorjos que no me la quite nadie mis pendientes cuando me los ponga me haré una foto y te las mandaré con mis pendientes puestos estos clips de verdad sé que los ha hecho ella porque yo no los he visto y me encantan y mirar voy a aprovechar que cosa más bonita que bien se le da pintar las maderitas a María José muy, muy bonita que te voy a decir que por supuesto que por supuesto me ha encantado todo que muchísimas gracias que es mucho es mucho tú lo sabes que te quiero mucho María José y que espero que esto que me has mandado esto esto estos que me han encantado que esto es me han encantado es lo que más me ha gustado vale que me llames que te quiero que yo te llamaré bueno ya te escribí por WhatsApp y en un ratito te voy a llamar por teléfono pero es que como no sé si estás trabajando o no me lo tienes que decir así es que te quedas encargada yo te mandé el WhatsApp y tú te quedas encargada de decirme cuándo puedo hablar contigo porque quiero hablar contigo que me ha encantado que me ha encantado todo 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 sobre todo las cositas hechas por ti que aquí se van a quedar bueno esta me la quitaré para que no se me estropee y me lo dejaré con el collar que me hizo Eva que también es de las gorjus para cuando vaya con mis gorjus que por cierto el collar no me le quito del cuello cuando me arreglo pero bueno también porque me recuerdan porque tampoco sé como no me los pongo diariamente me recuerdan que me pongo a collar eso esta cajita me encanta porque esta cajita va a ir para alguien vale y y que te voy a decir que me encanta todo esto va a un álbum esto lo tunearé no te preocupes si te lo enseñaré cuando lo haga mis gatietes como saben que me gustan los gatetes ay más gorjus por favor que enfermedad con la gorjus que me gusta todo es que todo lo voy a aprovechar o sea yo no voy a reciclar ya no puedo reciclar tanto como antes porque la verdad es que no sé como colocar ya la habitación la habitación es que parece ya un trastero pero bueno poco a poco voy sacando cosas no no estoy comprando casi nada solamente lo justo y necesario cinta doble cara pegamentos en el caso que haga falta y poco más y no pienso comprar más vamos tocaremos madera en la cabeza también y esto sí claro esto es que no lo puedo tirar es que esto aunque parezca que no hace mucho esto bueno el canal de María José Fofus y más que te quiero mucho suscribiros a su canal que me ha encantado todo y que espero que me digas cuando puedo hablar contigo porque sé que estás trabajando mucho y no sé las horas en las que puedo hablar contigo muchos besos mi niña que me ha gustado todo y que espero tu mensaje para hablar contigo bueno pues ya sabéis este es el canal de Scarnuri bienvenidos a todos suscribiros al canal y sobre todo si os ha gustado este vídeo deditos arriba que casi la mayoría el 90% de las cositas que me ha mandado María José son hechas por ella que es lo que se agradece y encima me da ideas con los clips o sea es que fijaros lo que es hacerle eso al clip y como cambia el clip o sea increíble es que a mi no se me había ocurrido voy a buscar el otro que no se me pierda es que fijaros como cambia un clip girándole esas puntitas muy buena idea María José besitos a todos adiós